Gráveme, don David, para hablar de estas cosas. Michoacán está a unos días de librarse del actual gobernador perredista Silvano Aureoles, está a punto de librarse del desgobierno de un personaje señalado como cercano a Latinus, de Loret de Mola y de Broso. Un personaje que escupe para arriba y no se da cuenta que le cae el escupitajo en la cara al decir que el narco metió la mano en las elecciones, como si en las elecciones en donde él ganó no hubo narco en el Estado. Michoacán está a unos días de que Morena llegue a gobernar. ¿Qué hay en Michoacán? ¿Bloqueos? ¿Deuda? ¿Violencia? ¿Cuál es el saldo que dejará Silvano Aureoles, quien anda en giras por donde puede, por el mundo, diciendo que México es un desmadre, pero que él ha cumplido como gobernador de Michoacán? Hágame usted el pinche favor. Saludo al maestro Jesús Lemus, periodista independiente, autor de Licenciado, de Jaque a Peña Nieto y su imperio de corrupción, y orgullosamente miembro de esta familia sin censura, quien usted puede ver y escuchar, conducir su espacio todos los sábados a las 4 de la tarde. Querido Jesús Lemus, te abrazo, hermano. Adelante. Te saludo con mucho gusto, mi querido Vicente. Siempre un placer poder saludarte en estos jueves de calor y de lluvia. Pero bueno, aquí estoy a tus órdenes, mi querido maestro. Pues sí, como tú bien lo comentabas, mi querido Vicente, estamos a sólo 21 días de que concluya su periodo al frente del gobierno de Michoacán, el gobernador Silvano Aureoles Conejo. Ya sea lista para entregarle esta feta al gobernador de Morena, Alfredo Ramírez Bedoya. Pero el preámbulo de cambio de gobierno en esta entidad está marcado por tres signos, mi querido Vicente. La ingobernabilidad, el manoseo administrativo y la violencia. De todos los gobiernos estatales que Morena habrá de encabezar antes de que concluya este año, sin duda es el de Michoacán el que resalta por la crisis social en la que se encuentra sumergida la sociedad civil. Esto a causa de un gobernador que se olvidó de su tarea fundamental de atender las demandas de la población y en cambio optó por darse la gran vida de rey chiquito. Las fiestas y la vida de lujos que por seis años fueron el signo distintivo de Silvano Aureoles contrastan con el abandono social en el que hoy se encuentran los michoacanos, los que han tenido que padecer falta de obras y precarios servicios, pero sobre todo el despilfarro del presupuesto por parte de la cúpula gobernante totalmente indolente ante las necesidades de la gente. Sin duda, el récord de Silvano Aureoles es de ser el gobernador que menos obras públicas ha realizado. Por lo menos 170 proyectos de caminos y carreteras, 37 escuelas, 11 hospitales, 160 pozos de agua potable, 28 plantas de tratamiento y más de 19 kilómetros de tendidos eléctricos para alumbrado público fue lo que no se hizo en este gobierno. Tampoco se construyeron tres presas, 120 kilómetros de infraestructura para el riego agrícola y se quedó a deber más de 300 millones de pesos en apoyos a la producción agrícola y pecuaria. Igualmente, quedaron solo en el discurso demagógico la generación de medio millón de nuevos empleos y la apertura de nuevas plazas laborales en las áreas de seguridad pública y del magisterio. Con base en las promesas que Silvano Aureoles hizo a los michoacanos cuando buscó el voto popular para llegar al cargo que ostentó faraónicamente, podrían ser, mi querido Vicente, más de 7 mil millones de pesos los que el gobernador no aplicó en favor del desarrollo social y para la seguridad de Michoacán. Pero lo más lamentable es que esos dineros allí estuvieron. Sí hubo presupuesto para solucionar algunas de las carencias expuestas por los michoacanos, pero solo no se aplicaron dichos fondos por los tamaños del gobernador, por capricho o porque simplemente no tuvo tiempo de ver lo que reclamaron los michoacanos mientras él vivía su sueño de princesas y palacios de cristal. Si hay un signo que marca la desafortunada administración de Silvano Aureoles Conejo que hasta hoy siguen padeciendo los michoacanos, ese es el signo del manoseo administrativo. Hoy la Auditoría Superior de la Federación ha detectado malos manejos, desvíos y falta de transparencia en por lo menos 5 mil 500 millones de pesos de los fondos aportados por la Federación. Los reportes de la Auditoría Superior de la Federación indican que hubo un manoseo en el dinero que se destinó para la seguridad pública, para la infraestructura educativa, para el mejoramiento de los programas de salud, en los fondos que se destinaron para el combate a la pobreza y hasta en los recursos que presupuestaron para dotar de agua, electricidad y saneamiento de ríos y lagos en todo el territorio michoacano. A causa del desaseo administrativo, el gobernador estatal no ha podido pagar salarios completos desde hace varios meses a sus trabajadores. Son en este momento más de 7 mil trabajadores de base del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial del Estado los que hoy están reclamando el pago de sus quincenas que inmoralmente han sido retenidas desde hace seis meses bajo el argumento de que no hay dinero. Por eso los trabajadores del gobierno de Michoacán han tenido que salir a las calles para manifestarse mediante bloqueos a la circulación en la capital del Estado para exigir una respuesta del gobernador pero este indolente como es ni siquiera les ha dado una fecha o promesa de pago. A la ingobernabilidad que se resiente en Michoacán, por supuesto que se suma la ola de violencia que se mantiene imparable en la zona de Tierra Caliente, en donde por lo menos siete municipios están bajo el control de algunos cárteles de las drogas y otros 14 municipios se encuentran bajo el mando de los civiles armados reconocidos como autodefensas. La confrontación entre autodefensas y cárteres de las drogas en 21 municipios de Michoacán en donde la presencia de las fuerzas de seguridad del Estado es nula están dejando un promedio diario de 12 personas ejecutadas que proporcionalmente por cada 100 mil habitantes es una cifra que se encuentra muy por encima de la tasa media nacional de ejecuciones. A causa del abandono de esa problemática por parte del gobernador Silvano Aureoles hoy el Estado de Michoacán es el segundo más violento de todo el país apenas superado por el Estado de Guanajuato. En Michoacán no solo los índices de asesinatos van al alza también ha crecido el secuestro, la extorsión, los asaltos en carreteras y los robos a transporte de carga. Pero eso parece un tema ajeno al gobernador saliente él se encuentra más preocupado por las finanzas pero parece ser que por las finanzas personales pues aún no se sabe a dónde se aplicaron los 4 mil 100 millones de pesos que fueron obtenidos por la contratación de una nueva deuda pública que fue autorizada en diciembre del año pasado por el Congreso local en su mayoría de panistas y priistas. La deuda que en total dejará Silvano Aureoles a su sucesor Alfredo Ramírez Bedoya es de 21 mil millones de pesos. Silvano había recibido la deuda pública del Estado en 15 mil 200 millones de pesos pero por los nuevos endeudamientos que fueron contraídos con el aval del Congreso del Estado la deuda se incrementó en este sexenio que está por concluir en 6 mil millones de pesos. Pero como si no fuera poco la deuda el desgobierno, el manoseo administrativo y la violencia a sólo unos días de que concluya su periodo de gestión el gobernador Silvano Aureoles está buscando manipular la ley para otorgar 12 notarías públicas a sus amigos entre los que se encuentran un hermano del candidato fallido Carlos Herrera Tello quien perdió las elecciones del pasado mes de junio cuando buscó la gubernatura del Estado entre otros que busca proteger al gobernador Silvano con una notaría pública se encuentra Erick López Barriga coordinador de la campaña de Carlos Herrera y ex jefe de la oficina del gobernador Teresa Ruiz Vale titular del registro civil Carlos Maldonado Mendoza secretario de finanzas del gobierno del Estado e Ismael Sigala Páez hermano del finado ex secretario de gobierno Pascual Sigala Páez así las cosas en el Valle de Michoacán mi querido Vicente en donde todavía faltan 21 eternos días para terminar la pesadilla gubernamental llamada Silvano Aureoles ese es mi reporte mi querido Vicente pues estaremos al pendiente de lo que deja y de lo que se tiene que dar cuentas por lo que se tiene que dar cuentas en Michoacán cuando se vaya Silvano Aureoles y también a señalar al nuevo gobernador cuando entre para que no haya impunidad y se marque el paso desde esta transformación de abajo mi querido Jesús Lemus cerremos invitando a la gente para que te apoye con tus libros para que te apoye en redes sociales y obviamente que esté al pendiente de las transmisiones que realizas el espacio que conduces orgullosamente en Sin Censura TV Sin Censura Media y Sin Censura presenta todos los sábados a las 4 de la tarde gracias gracias mi querido Vicente por supuesto invitar a la gente para que sigan apoyándome con mis libros todavía hay Jaque Apeña en las librerías todavía hay algunos el licenciado también en librerías me pueden apoyar por supuesto comprando ese libro y me encuentran en redes sociales por supuesto como Jesús Lemus en Facebook y en Twitter estoy como arroba Lemus Baracas ahí estoy en contacto con la gente también les recuerdo que estoy escribiendo en Los Ángeles Times y también para el semanario Ángel Metropolitano donde ahí estoy publicando de manera periódica y bueno por supuesto invitarlos para el sábado en el programa de las 4 a 5 de la tarde que tan generosamente me brindas tú mi querido Vicente invitar a la gente para que nos acompañen donde siempre tocamos temas de importancia te mando un abrazo mi querido Vicente oye Jesús antes de que te vayas con la gente